Muy buenos días, nosotros somos el Grupo Verde, conformado por Valeria Nassif, Mariana Rodríguez, Santiago Acero y Gabriela Gonela. Y les vamos a presentar la actividad número uno, la incidencia de la luz sobre espacios y objetos. Para el día de hoy vamos a abordar cuatro puntos. El primero es desde mi ventana, que son diez tomas fotográficas a lo largo del día. El segundo es Klimt, el beso, que son siete fotografías tomadas a este cuadro por medio de papel celofán y por medio de la herramienta digital de Photoshop. El tercero es nuestro rostro, son selfies con diferentes tipos de luces. Y el cuarto son preguntas sobre la actividad a modo de conclusión. En esta diapositiva podemos ver las diez fotos, entonces este es el mismo lugar, solo que son diez momentos del día distintos. Entonces en esta podemos observar cómo la luz llega desde un distinto ángulo y esto cambia por completo la imagen que estamos percibiendo. Y bueno, pues las horas no pueden ser muy separadas porque no puedo estar en mi casa a esos momentos del día, pero sí. Bueno, para el punto número dos, escogimos el cuadro de Klimt, el beso, y posteriormente tomamos seis fotografías con papel celofán. Para esto compramos papeles azul, verde, amarillo y rojo, aunque el rojo parecía un poco rosado. Y combinamos el rojo y el amarillo para sacar el color naranja y el azul y el rojo para sacar el color morado del cuatro y el seis. Como los papeles eran muy delgados a veces, nos tocaba poner dos capas del papel celofán, por eso la imagen a veces tendría, como en la morada, a ser un poco borrosa. Ahora, continuando con el segundo punto, tomamos la fotografía original del beso de Klimt y le hicimos una intervención por medio de la herramienta digital de Photoshop. Photoshop tiene una herramienta específica que se llama filtro de fotografía y en este se le puede cambiar el color a la fotografía dependiendo de la cantidad de saturación que se desee. Nosotros escogimos una saturación de 90% con el fin de poder comparar mejor la fotografía con el celofán y la fotografía con la herramienta digital. Aquí pueden ver cómo cambian los colores. Digamos, en Photoshop se ven un poco más tenues y no invaden tanto la fotografía como el papel celofán, puesto que el papel celofán cambia mucho los colores reales del cuadro. Para el tercer punto de nuestro rostro se puede ver cómo las diferentes luces que utilizamos para nuestras selfies cambian la forma en la que se ve la fotografía. Digamos, en la luz LED que utilizó Santiago y Valeria se nota mucho cómo cambia el rostro y en la luz de Mariana, de la vela y de Gabriela, en la luz dibujada, se ve como una fotografía más tenue. La luminosidad en la fotografía influye en la percepción del color, la cantidad de detalles que se pueden visualizar, la creación de sombras y la percepción de profundidad. La luz puede cambiar las fotografías en todos los ámbitos. Puede crear espacios cálidos, espacios fríos, fotografías alegres, tristes, misteriosas, mediosas, entre otras. Ya que, aunque sea la misma perspectiva en el mismo punto, la luz puede ir cambiando de tonos y de fuerza para crear ambientes totalmente distintos. Siguiendo con los filtros de colores, nos damos cuenta que estos pueden cambiar la percepción de los colores en una imagen. Primero se encuentra el azul. A pesar del filtro azul, se conservan todos los colores originales, pero en cambio, en el filtro verde, el color amarillo se intensifica y se convierte en un amarillo brillante. En el filtro amarillo no hay cambios muy notorios, los colores continúan siendo muy similares, pero por otro lado, el violeta, la piel de los personajes se convierte en un poco más rosada. En el filtro rojo, los colores cambian totalmente y no se reconoce muy bien cuáles eran los colores originales, mientras que en el naranja sucede algo muy similar con el filtro amarillo. Se sigue notando el color original de la foto. La luminosidad en la fotografía influye en la percepción del color, la cantidad de detalles que se pueden visualizar, la creación de sombras y la percepción de profundidad. La luz puede cambiar las fotografías en todos los ámbitos. Puede crear espacios cálidos, espacios fíos, fotografías alegres, tristes, misteriosas, medosas, entre otras. Ya que, aunque sea la misma perspectiva en el mismo punto, la luz puede ir cambiando de tonos y de fuerza, para crear ambientes totalmente distintos. Respecto al punto 4, sobre las diferencias y similitudes entre los filtros digitales y los filtros de papel celofán, pudimos encontrar que los filtros digitales conservan la nitidez de la imagen, en cambio los filtros de papel celofán generan un poco borrosidad en la imagen. Adicionalmente, los filtros de papel celofán, violeta, rojo y naranjas generan cambios en los colores, en cambio en la digital conservan su color original. Respecto a las similitudes, podemos notar que en los filtros amarillos, verdes y azules, conservan los mismos colores, tanto en filtros digitales como en filtros de papel celofán. Respecto al punto 5, de cómo influye la posición y el tipo de la luz, consideramos que el tipo de luz cambia totalmente el ambiente de la foto, generando así distintos tipos de luz, tales como la luz LED, la luz de la vela o la luz natural, generan distintas sombras y sacan a relucir detalles de la cara de la persona, que en otros tipos de luz no los notaríamos. Finalmente, la conclusión de la actividad y su aplicación al uso cotidiano, sería que dependiendo de cómo se aplica la luz y el tipo de luz, el objeto y la percepción del objeto va a cambiar. En la aplicación diaria lo podríamos ver cuando tomamos fotografías, cuando las editamos para subirlas a redes sociales, o para saber qué tipo de luz es más favorable para la situación que la necesitemos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.